Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director, yo soy Arnau Nogués y en el podcast de hoy vamos a estar hablando de qué ha sucedido en los mercados, qué ha decidido la Reserva Federal, qué carajo dijo ayer Powell como para que se dispare el mercado de la forma que se ha disparado, qué podemos esperar a partir de ahora, seguirá subiendo, seguirá bajando, algunas cositas raras que he visto, por ejemplo que el DAO está en rojo ahora mismo cuando el Nasdaq está subiendo un 3% y mucho más que en este podcast quiero compartirte, no sin antes decirte o recordarte mejor dicho que estos podcasts son totalmente gratis, no tienen ningún tipo de suscripción de pago ni nada, sino simplemente te pido que si escuchas este podcast y te gusta y todo esto, pues que aparte de recomendárselo a un colega que también le gusta este mundillo, pues que lo valores con 5 estrellitas en la app de Spotify o en la app de Apple Podcast o donde tú escuches el podcast. ¿Es algo que a mí me ayuda? La verdad es que no sé si gracias a eso lo recomienda más o menos, la verdad es que yo creo que no porque no tiene mucho que ver, pero a mí por lo menos lo mido cada día y oye, me ayuda mentalmente, digamos. Así que no cuesta nada, también te recuerdo que puedes seguirme en redes sociales, tanto Instagram como Twitter como la que quieras. Así que dicho esto, vamos ya a comentar qué está ocurriendo en los mercados. Y para ello, vamos a trasladarnos en el tiempo a ayer. Ayer, miércoles 1 de febrero, la Reserva Federal decidió subir los tipos de interés 25 puntos básicos adicionales hasta alrededor del 4,75, entre el 4,5 y el 4,75% en Estados Unidos. Esto es algo que es lo que esperaba el mercado, digamos que es lo que se esperaba. Si bien es cierto que era lo esperado, como hemos dicho, algunos analistas, no muchos, pero algunos sí que apuntaban a que existía una pequeña probabilidad de que la Fed subiese 50 puntos básicos, es decir, que fuese más agresiva. Uy, se me ha caído algo por ahí. Que fuese más agresiva. ¿Por qué? Porque estaban viendo cifras de inflación en otros países bastante más preocupantes y, bueno, decían, bueno, ojo que es posible que la Fed sorprenda para mal. En ese caso, finalmente no ha sido. Ha subido simplemente 25 puntos básicos, que era, insisto, lo estimado, pero eso no fue el dato que movió al mercado. La verdad es que es algo que, como hemos dicho, era perfectamente lo que la gente esperaba, así que no movió mucho el mercado. Lo que sí que iba a mover el mercado ayer, estaba claro, eran las palabras del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Como siempre, a las 8 de la tarde de la Española se publica la decisión de tipos de interés y media horita después, Powell, el presidente, arranca con una rueda de prensa para comentar un poquito las conclusiones que han sacado los de la Fed y un poquito el roadmap, lo que van a hacer. Y aquí es donde siempre viene la magia. Así como consejo, bueno, consejo que lo llevo comentando por redes sociales creo que un año y pico desde que vamos con esta dinámica de inflación, tipos de interés, etc., siempre ocurre lo mismo. Y es que nada más se empieza la rueda de prensa, el mercado realiza un movimiento brusco, al alza o a la baja. En cada momento es uno distinto, según muchas cosas. Pero en el mismo momento que Powell empieza a hablar o en los primeros instantes, el mercado realiza un movimiento muy brusco. Normalmente, al final de la sesión ocurre lo contrario. Es decir, por ejemplo, en el caso de ayer, el mercado realizó un movimiento brusco a la baja, nada más empezar. Por estadística, lo que va a ocurrir es que eso se va a dar la vuelta y va a empezar a subir. Que así fue finalmente. Y así prácticamente todos los meses. Se suele cumplir esto, ¿por qué? Porque los primeros movimientos realmente, la Reserva Federal o Powell no ha dicho nada, no le ha dado tiempo a decir nada. Son movimientos causados por grandes masas patrimoniales que bien, o están cerrando cortos, o están abriendo posiciones, o lo que sea. Entonces, esos primeros segundos son prácticamente siempre causados por especuladores. Y ya luego, cuando se ve todo el discurso, normalmente, pues, insisto, no es que sea una norma del 100% de las veces, pero es muy, muy probable, tiende a ocurrir lo contrario. Simplemente os lo digo para lo que lo sepáis y volvemos al caso de ayer. Powell comentó poco. La verdad es que yo, personalmente, estaba en un tren en el momento que estaba la rueda de prensa de Powell. La he tenido que ver en diferido. Entonces, no pude verlo minuto a minuto. Pero, por lo que he visto en diferido, la verdad es que no ha comentado mucho. Ha dicho lo típico, ¿no? De que la Fed está muy involucrada en bajar la inflación a ese objetivo, que todavía queda camino por recorrer, que si bien es cierto que la inflación está bajando, ellos van a seguir, digamos, implacables hasta que la inflación baje. Y también que, aunque ellos piensan o creen o quieren creer que el tipo máximo al que van a subir los intereses va a ser cercano al 5%, es cierto que dependerá de los datos entrantes que decían una cosa u otra. Algo lógico. Esto significa que si el mes que viene, por ejemplo, la inflación ha caído muchísimo, me lo invento, eso es un dato entrante que cambia la cosa. Entonces, decidirán otra cosa. Vamos, lo típico. Pero, al menos, si me preguntas a mí, yo creo que la razón por la cual el mercado se disparó ayer fue porque Powell siguió con, digamos, con un... Joder, es que a veces es complicado decir esto, ¿no? Pero es con el tono de voz y siguió comentando que veían, francamente, factible el soft landing, el aterrizaje suave. Para quien no lo sepa, un soft landing básicamente es bajar la inflación, subiendo tipos de interés, pero sin cargarse la economía. Vamos a decirlo así. Y si bien es cierto que de momento lo están consiguiendo, es decir, que obviamente la inflación todavía está muy alta, muy lejos de ese objetivo entre el 2 y el 3% anual, pero de momento el mercado laboral está fuerte, el PIB de Estados Unidos está fuerte, no se ha encargado nada, no han roto ningún plato. Así como en Europa sí que vemos, por ejemplo, en Alemania vimos hace dos días que el producto industrial fue peor de lo esperado, etc., en Estados Unidos parece ser que nadie ha roto ningún plato. Entonces, bueno, pues la FED sigue creciendo un soft landing y al menos creo que, insisto, bajo mi opinión, esa fue la razón por la cual los mercados subieron. La razón de la subida no fue que Powell de repente dijese, vamos a bajar los tipos y todo ese arreglado, por supuesto que no, fue básicamente, creo yo, un cierre de cortos, muchos fondos, muchas personas, muchos inversores. Al escuchar estas palabras de Powell, donde veía realmente factible un soft landing, pues yo creo que estaban cortos, dijeron, hasta aquí cierro mis posiciones o hago una cobertura o lo que sea y por eso es que se produjo la subida. Yo creo que los tiros van por ahí. Obviamente esto nunca se puede saber al 100%, pero creo que van por ahí. Y bien, Arnau, ostras, los mercados se dispararon. Ayer el S&P 500 subió un 2 y pico por ciento, el Nasdaq un 3% y hoy el Nasdaq vuelve a subir otro 3%. Estamos hablando que desde que empezó el año 2023, el Nasdaq ha subido un 17%. Ha roto la tendencia bajista, ha roto la media de 200 sesiones. Arnau, ¿estamos en un mercado alcista? Es una pregunta compleja porque depende de qué tipo de escuela de pensamiento, a qué tipo de escuela de pensamiento pertenezcas. Yo la verdad es que soy de la escuela de pensamiento, digamos, empírico, ¿no? De lo que está pasando ahora mismo. Yo lo que veo aquí es que claramente es positivo, porque al final siempre es positivo que los mercados suban en lugar de que bajen. Que creo que, bueno, esa rotura de tendencia que hemos visto es clara, hay volumen, que el precio esté por encima de la media de 200 sesiones es algo positivo. Siempre digamos que es positivo que rompa todo esto, pero yo haría una llamada, no a decir que viene la catástrofe, porque no, creo que no viene la catástrofe, pero sí que una llamada a ser cuidadoso y a ser cauteloso. Os digo lo que estoy haciendo con mi dinero personal y lo que estamos haciendo en Boring Capital. Estamos siendo prudentes. No estamos operando estos días, bien por los datos de decisión de tipos de interés, que es muy volátil, como también porque estamos en plena temporada de resultados y eso al final, pues si ahora X empresa presenta mal resultado, el mercado extrapola, es un lío. Y personalmente ya sabéis que yo estoy en bolsa para ganar dinero, para rentabilizar mis ahorros, los de mis clientes en Boring Capital, y no estoy aquí para apostar nada. Sí, sé que hay mucha gente que ha hecho mucho dinero esta semana y me alegro muchísimo por ellos, pero también sé que hay muchísima gente que ha perdido muchísimo dinero en 2022. ¿Vale? Entonces, insisto, no digo que vaya a caer todo como un desastre, porque de verdad, no lo creo, creo que estamos en los primeros pasos de un rally o de una vuelta a la alza. Esto no significa que no vaya a haber caídas por el medio, por supuesto que no. Simplemente os digo, os doy un mensaje de cuidado. ¿Por qué? Porque el mercado, para mí, está adelantando escenario, un escenario positivo, que al final es el escenario de que la Fed no va a subir los tipos de interés a más de un 5%, de que a finales de 2023 van a empezar a hacer alguna bajadilla de tipos y también de que la inflación no se va a disparar. ¿Vale? El mercado está descontando eso, que oye, que no está mal que lo descuente. Igual que en febrero del año pasado, el mercado descontaba que se iba a acabar el mundo cuando empezó la guerra en Ucrania, ahora mismo el mercado descuenta esto. Además, es puramente emocional. ¿Vale? Euforia. Seguramente, si habéis estado viendo el mercado, brokers, etc., estas semanas, estos días, os han entrado, como iba diciendo, que os han entrado ganas de comprar seguro, porque al final es todo muy emocional. Al final lo que voy con esto es que tengáis cuidado, en el sentido de que se está descontando ciertos escenarios que no es que sean improbables, por supuesto que no, pero sí que tampoco es que sea muy improbable que no se cumplan. Y al final volvemos a lo mismo. Centraros en empresas, dentro de lo que cabe, sólidas, o al menos con configuraciones técnicas sólidas, siempre con zonas de salida, de stop loss claras, de que si eso no sale, tú pierdes un 3, 4, 5%, pero no más, no más, importante, porque ya habrá más tiempo para recuperar el capital, pero si pierdes mucho de golpe, mal vamos. Y oye, simplemente decir eso, a mí personalmente me parece que hay demasiada subida para lo que ha sido. Al final lo de 25 puntos básicos de subida ya lo sabíamos, y lo que ha dicho Powell, pues no ha dicho nada fuera de lo común. Personalmente es eso, insisto. Luego puede pasar cualquier cosa. Simplemente, con que seáis vosotros cautelosos y no os entre aquí un ansia de querer comprar ahora porque ya nos vamos al cielo, yo estoy contento, ¿vale? Una llamada a la tranquilidad. Tenéis que tener en cuenta también que ayer Meta Platforms presentó resultados, que por cierto, también haré un podcast analizando los resultados de Meta, ¿vale? Y de las Big Tech en general. Ayer presentó resultados Meta y los resultados fueron normalitos, pero anunciaron un programa de recompra de acciones por valor de 40.000 millones de dólares. Claro, que una empresa como Meta, que es enorme, te diga que van a comprar muchísimas más acciones de las que esperaban de su propia empresa, claro, solo hay una razón para que una empresa querría comprar más acciones de su propia empresa, y es pensar que está infravalorada. Entonces el mercado como que está entrando en una euforia que a mí me parece no peligrosa, pero sí que al menos yo no quiero ser partícipe, y si me preguntas no te recomiendo serlo, pero bueno, de todas formas, ¿quién sabe? Al final esto es el mercado y puede pasar cualquier cosa. Os recuerdo que hoy al cierre tenemos resultados de Google, de Apple y de Amazon, tres empresas que desde luego van a mover todo y que no tengo ni malas ni buenas sensaciones. La verdad es que no sé qué puede pasar. Así que, insisto, cuando tengamos los resultados, mañana seguramente os hago un podcast comentando por encima lo que me han parecido los resultados de las Big Tech, y poquito más, amigos, un abrazo. Espero que este podcast os haya, al menos, pues eso, ¿no? Os haya puesto en onda, digamos, os hayáis enterado un poquito lo que está pasando, y nada más, un abrazo.